marzo y abril en la clase estamos aquí el día 29 las próximas van a ser el 2 4, 6, 9 11, 13 16, 18 y 20 y ya para esta última semana que sería 23, 25, 27 y el 30 no, ya 23, 25, 27 ya deberíamos terminar porque el 30 y el primero ya son exámenes ordinarios y lo que es el 2 es cuando ya nosotros debemos terminar nuestros cursos en términos generales a nosotros nos piden las calificaciones rápidas entonces yo creo que del 3 al 6 que va a ser lo que es exámenes extraordinarios, para el 7 8 ya me van a estar pidiendo calificaciones, entonces no podemos extendernos tanto y pues esto significa que para el 23 25 y 27 ya deberíamos estar terminando justamente de aquí a un mes entonces básicamente lo que quiero es que se den cuenta que se den cuenta ya nos quedan este lo que son básicamente una una sesión perdón tres sesiones de de virtual y el resto serían presenciales que ya lo hemos visto en presenciales estamos trabajando con las aplicaciones técnicas básicamente código y pues bueno lo que es 23 25 y 27 vamos a dejarlo para sus presentaciones de los del proyecto final y que se me hace que para el lunes 9 tendríamos un examen de las unidades 3, 4 y 5 que es frecuencia transformada de Fourier para el dominio de la frecuencia lo que es color y esto que estábamos viendo de morfología entonces van a ser estos tres temas va a ser práctico que es más que les voy a dar todo el día les envío el examen por la mañana y para la tarde me lo me lo regresan va a ser examen individual y lo que voy a pedirles es que me lo envían al al correo entonces pues va a estar ya programado para para el 9 de mayo y pues vamos ahorita a nuestra clase del día 29 de de abril nos vemos el próximo lunes 2 miércoles 4 y viernes 6 ahí en 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 la facultad para ver los códigos que que les había presentado así como que por encimita en en virtual entonces pues ya va a quedar de esta de esta forma y en el proyecto final les había estado pidiendo que fueran revisando este repositorios que vieran imágenes no necesariamente tiene que ser una imagen médica si si ustedes están navegando y ven un proyecto que les interese y les gustaría replicarlo también se se vale lo que sí es muy importante es que ustedes hagan el trabajo no sólo que copien y peguen y me lo presenten la verdad es que es muy sencillo darse cuenta cuando un alumno copia y pega porque no saben ni qué está pasando y quien lo desarrolla pues paso a paso tiene la noción de por dónde va la imagen qué es lo que está haciendo y más importante que me pueden sacar un montón de gráficas un montón de de las imágenes intermedias de qué es lo que está haciendo el proceso y no hay nada escrito como en qué es lo que va a ser el 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 proyecto final entonces ustedes pueden presentarme algo pero yo creo que esta semana siguiente del 2, 4 y 6 ya deben tenerme algo de qué es lo que quieren hacer en cuanto a los equipos les había comentado mándenme aquí mismo por el chat el nombre de los de los integrantes y pues ya aquí mismo voy a estar registrando quiénes son los integrantes quienes estén solos este pueden hacerlo solo pueden hacerlo en parejas o pueden poner un mensaje aquí en el en el canal general así como que oigan este alguien está también solo y hacemos equipo lo que sea o si quieren esperarse hasta el final para que yo les asigne a otra persona que haya que haya quedado y pues si es importante que me vayan viendo que cómo van a trabajar este pues yo creo que sería todo lo que es anuncios de de examen el día 9 y presentaciones 23 25 y 27 de de mayo yo esta semana es como se llama virtual las siguientes presencial 9 11 y 3 es virtual 16 18 y 20 es presencial y 23 25 27 es virtual entonces se nos acomoda bien para que hagan sus presentaciones son 5 horas entre los 3 días yo creo que incluso podríamos dejarlas para 3 horas que sea el 25 y el 27 y el 23 todavía este o si hay algún equipo que me dijeron no nosotros checamos lo checamos para el 23 tampoco quiero echarme las 5 horas en 10 equipos o sea yo creo que una presentación de 10 15 minutos de que es lo que hicieron es suficiente no quiero que se vayan a los 40 50 minutos porque no lo haríamos de tiempo pero este si 15 máximo 20 minutos para que lo vayan considerando y pues ya van ustedes casi de salida entonces ya deberían tener una idea clara que es una presentación de un proyecto final una introducción que es lo que hicieron por qué lo hicieron y una conclusión con los resultados tampoco quiero que tengan resultados perfectos la verdad es que los resultados es lo que menos voy a evaluar pero si el proceso de qué es lo que hicieron y más que nada que ustedes sepan qué es lo lo que hicieron entonces va a ir hacia ese rum hacia ese lado lo que es la la evaluación y no sé si alguien tenga alguna duda supongo que entonces vamos a comenzar vamos a ver otro tipo de 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 filtro que es un tanto morfológico usa lo que es los conceptos de de morfología aquí está lo tiran y no sé si recuerdan al inicio del curso que vimos un 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 trabajo sobre un arroz que era un único granito de arroz que estaba en una en un en un en un en un en un fotografía y se veía como que el fondo de un lado estaba muy oscuro y del otro lado estaba muy claro hacia eso va este tipo de filtro y este se utiliza cuando la iluminación del fondo no es homogéneo o sea que va cambiando de un lado a otro y es muy bueno para segmentar objetos claros entonces si lo que estamos buscando está en un fondo que no no está no no podemos buscar un rango de valores porque va cambiando el tono entonces nos daría alguna otra parte del fondo que no es lo que queremos pero nuestro objeto está es claro pues es lo que lo que utilizaríamos y bueno existe un equivalente para lo que son objetos pequeños objetos oscuros aquí hay una imagen si notan del lado izquierdo es una imagen que tiene un fondo oscuro y del lado derecho es una imagen que tiene el fondo claro es un tanto natural es claro que había quizás aquí algún puente que oscurecía esta parte y de la derecha pues entraba más luz entonces estaba mucho más iluminado y lo que queremos segmentar son las pequeñas frutitas que están aquí entonces al buscar el tono de estas vemos que la de la derecha son muy claras están casi blancas mientras que estas de acá están un tanto oscuras y si elegimos lo que es el valor de estas pues hay un montón de valores aquí en el fondo que tienen el mismo la misma intensidad y nos daría algo algo extraño lo que buscamos es que toda la imagen en lugar que sea homogénea pero que no sea homogénea la queremos hacer del mismo tono y esto le ayudaría a lo que son los pequeños objetos a resaltarse ahora todos estos tienen un valor mucho más continuo uno de uno al lado de otro y el fondo ya es mucho más oscuro entonces como es lo que este buscamos encontrar las las frutitas de estas segmentarlas y aquí están marcadas con el contorno rojo qué es lo que hace el filtro top hat es básicamente tomar nuestra imagen de de entrada y encontrar cómo va variando la iluminación entonces con esta iluminación se la restamos perdón al tener esta iluminación le restamos nuestra imagen original y vamos a tener una imagen de salida donde el fondo está ahora sí homogéneo sin cambios y nuestro objeto que estamos tratando de segmentar está muy diferenciado todo esto es el filtro top hat ahora que se le hizo el procesamiento lo pasamos a una etapa de de post procesamiento donde con un umbral vemos aquí que los valores de mayor a ciento ochenta o doscientos no recuerdo los vamos a marcar en una imagen binaria como nuestra máscara y vamos a tener el resultado entonces cómo es que se logra esto en la clase pasada vimos un concepto que era el de erosión o sea encontrar el valor mínimo de una de un recuadro y el secreto aquí está en un recuadro lo suficientemente grande como para que abarque el completo de una todos los pixeles de una de estas frutitas o lo que nos interese encontrar entonces de esta manera va a encontrar el fondo o perdón el valor mínimo o el más oscuro del fondo y en el caso de que esté aquí la ventanita nos va a dar el color del fondo el más oscuro y de esta manera va a darnos una aproximación del fondo si notan conforme va haciéndose más oscuro perdón conforme va cambiando de oscuro a claro en nuestra imagen en la imagen aquí intermedia de salida va cambiando de oscuro hacia claro pero no es totalmente el cambio sino en esta parte lo que es oscuro llega como a un tercio de la imagen y aquí llega como a la mitad entonces hay que hacer un paso extra que es la dilatación la dilatación es encontrar el máximo con una ventana del mismo tamaño pero lo que hace el proceso es que los tonos que eran claros aquí en nuestra imagen les regresa a su posición o a su ubicación original en nuestra imagen entonces esta se nota se parece bastante pero casi no hay tonos claros mientras acá casi la mitad tiene tonos muy claros aquí ya podemos notar que los tonos claros brillantes están más presentes y lo que es oscuro es ya nada más una parte pequeña y pues bueno ese es el el filtro top hat al hacerle la resta vamos a obtener nuestra imagen oscura y por un umbral vamos a obtener nuestras frutitas aquí hay algunas que quizás no nos interesa y se le hace algún proceso de postproducción de dilatación o se le busca con alguna librería eliminar manchas o eliminar puntos que no queremos y también en la clase pasada vimos que aplicarle a una imagen la erosión y después la dilatación lo conocíamos como apertura entonces si tenemos una imagen binaria puede que eliminemos con este mismo proceso lo que son los los puntitos de aquí de de manchas pero en una imagen a blanco y negro o de perdón a escala de grises lo que va a hacer es darnos cómo va cambiando la iluminación en la en la imagen aquí el el proceso si lo aplicamos en imagen en tonos de grises que es este rica en información pero si se la aplicamos a nuestra imagen del del arrocito que era un único arroz y va cambiando el el tono perdón la del la de cambio de tonos creo que sí eran muchos arroces no recuerdo la verdad pero el caso es de que aplica el mismo proceso y funcionaría y pues aquí para lo que es la la segmentación podemos aplicarle otra vez otro proceso de apertura donde eliminaría estos arrocitos nos va a hacer más pequeño todo lo que es la las manchitas en algunos puntos va a desaparecer y con la la dilatación vamos a lograr que llegue a su punto como se llama original o lo más cercano al original y ya de aquí podemos marcar las frutitas y las vamos a segmentar muy de manera muy bien y ya nada más para presentarla pues podemos poner lo que es la máscara le sacamos lo que es el contorno y la presentamos arriba de nuestra imagen en este caso es la imagen tratada pero puede ser en la imagen original para de esta manera marcar lo que es la segmentación o lo que estemos buscando ese es el filtro Top Hat y vamos a ver lo que es el filtro mediano también ya habíamos nosotros trabajado con la mediana y aquí vamos a ahondar un poquito en cómo funciona este básicamente la mediana es que de una lista de números o una serie de números los ordenamos de lo que es el valor más pequeño al valor más alto y elegimos el que está a la mitad este si el número es par entonces los dos del medio se dividen se suman y se dividen entre dos y aquí hay un ejemplo básicamente básicamente tenemos la lista de números que es nueve dos tres uno uno cinco y cuatro estos números pueden ser de lo que sean no necesariamente son imágenes pueden ser lecturas de algún instrumento o señales de algo entonces lo primero que hacemos es ordenarlos los valores iguales pues no importa si uno va adelante del otro y obtenemos el que va en medio si son uno dos tres cuatro cinco seis siete el de en medio es el cuatro de tal manera que queden tres a la derecha y tres a la izquierda y bueno está el valor tres entonces qué es lo que pasaría si para este nueve que digamos que algún sensor está midiendo valores el sensor se equivoca y nos da un valor de ciento nueve en lugar de nueve pues la mediana nos acomoda y el valor medio sigue siendo tres sin importar que uno incrementó este más de diez veces su valor entonces en comparación de lo que es el promedio se mantuvo igual y aquí arriba el promedio sería de tres punto seis y aquí abajo el promedio sube muchísimo por este valor que digamos este puede ser erróneo o puede ser un outline entonces la mediana tiene estas características y vamos a ver un ejemplo en donde tenemos una señal hay un escalón y la señal continúa en un valor alto esta puede ser una imagen o puede ser una señal de cualquier cosa entonces el filtro ustedes lo debieron haber visto ya alguna vez y si no la verdad es que es un filtro muy muy útil y un filtro lineal lo que hace en este caso el promedio es tomar 27 elementos y promediarlo entonces si son 270 260 elementos va tomando los primeros 27 lo promedio tiene un valor luego toma los del 2 al 28 y así va promediando llega un momento en el que justo el 149 es perdón el 150 me parece que es este aquí está todo abajo de 0 y el 151 es tantito más arriba de 1 entonces todo lo que es este recuadro desde este 123 algo así nos da nos empieza a salir un valor arriba de 0 entonces conforme va promediando aquí si la ventana está centrada en 0 nos va a dar un valor cercano a 0.5 y conforme la ventana sigue avanzando los valores van subiendo más y más entonces a pesar de que este filtro lo que hizo fue eliminar las frecuencias altas de aquí de variaciones el escalón se ve muy diferente al escalón que teníamos originalmente entonces una de las soluciones es aplicarle un filtro no lineal el filtro de la mediana donde va acomodando 27 elementos y el que está al centro nos lo da como resultado si bien este filtro este no se va a 0 notemos que el promedio tampoco se va a 0 realmente el promedio y la mediana en casos este donde no hay mucha variación se comportan básicamente igual pero al acercarse a 151 que es el valor que está aquí arriba toma el ciento perdón el valor alto como un nutlayer y no no lo toma en cuenta para para la mediana entonces mientras va acercándose va la mediana sigue siendo un valor bajo y en el en el punto en el que dejan de ser más valores bajos que altos en el caso contrario donde ya son más los valores altos entonces se va la mediana a un valor alto y este va comportándose de esta manera donde nuestro escalón es ahora un tanto más este con menos variaciones no tiene tanto ruido pero mantiene muy bien la el la altura o el cambio de nivel entonces este tipo de filtro la verdad es que es muy muy interesante en el aspecto de que nos respeta los cambios y las versiones con muy buena buena precisión aquí es una que se llama animación esta flechita representa nuestra ventana donde va avanzando nos va dando el promedio y en el caso aquí que les había comentado es donde empieza a aumentar el promedio y acá ya se mantiene el caso de la mediana es básicamente como les dije los que son valores altos o lo que son valores bajos cuando hay más valores este de valor alto los toma como si fuera un caso excepcional y la mediana nos da una señal mucho más este parecida a nuestra original y pues lo que les decía la primer propiedad es que filtra el ruido y es robusto cuando hay casos de de números o valores que consideramos como slayers y como segunda propiedad podemos ver que se conservan los cambios en cambios bruscos de tipo escalón y no lo suaviza no hace una rampa este es un ejemplo donde hay un pulso tenemos las doscientas este perdón doscientas ochenta doscientos noventa datos en esta señal y hay un pulso que va del ciento cincuenta y uno como hasta el ciento sesenta perdón hasta ciento sesenta y uno ciento sesenta y uno el caso es que son doce valores los que tiene aquí arriba y podemos hacer dos cosas la primera es eliminarla con un un filtro lineal sacamos el promedio aquí usamos veintisiete elementos nada más por que sí entonces conforme va avanzando va eliminando el ruido y conforme se acerca el ancho de la de la ventana a estos valores va aumentando mientras son esos valores pues no no le ve mayor variación se mantiene arriba y empieza a bajar conforme la ventana deja de tener valores aquí arriba cercanos a uno entonces nuestra la señal de salida va a tener esta forma donde ya no es un pulso sino es ahora una especie de trapecio y también su altura se vio bastante disminuida la original tenía una altura de uno y esta tiene una altura de cero punto cuatro si nuestra intención era eliminarla se hizo un trabajo pero quizás no fue la la mejor solución y por el otro caso la solución del filtro no lineal o sea la mediana si lo va a eliminar va avanzando lo que es la la mediana bueno va avanzando la la mediana y al considerar todos estos este de como los considera como casos especiales no los tomo en cuenta la mediana dice que el valor mediano está cercano a cero y suprimimos bastante bien lo que es este pico al reducir el tamaño de elementos de la ventana por ejemplo estamos usando 27 y aquí les esta respuesta es con una ventana de tamaño 17 podemos suavizar aún menos lo que es el el pulso en el caso anterior con 27 se iba a 0.4 con 17 va aquí arriba a 0. algo antes de 0.7 un poquito menos y si la solución que tratamos es la mediana al usar 17 elementos aquí hace un filtrado elimina lo que son las frecuencias altas y al llegar al pulso lo mantiene casi este en un valor de 1 y baja casi inmediatamente entonces es otro de las de las propiedades del filtro de mediana se eliminan lo que son los pulsos de tamaño n si el tamaño del filtro es mayor a dos veces el tamaño del pulso entonces aquí en nuestro ejemplo el tamaño del pulso es 11 cualquier filtro de más de 22 en este caso 23 para que sea número n nos va a eliminar el pulso y es por eso que el de 27 lo eliminó cualquier filtro de menos de 21 perdón de 21 menos nos va a mantener el pulso entonces ahí es el límite donde podemos eliminarlo o podemos mantenerlo y lo importante es que no lo suavice no hace un proceso como el promedio que hace un escalón aquí hay varias entradas donde tenemos diferentes pulsos de un tamaño este pulso y aquí el la mediana de ancho 9 nos diría que a partir de un pulso de tamaño 4 es cuando comenzaría a verse y justamente lo que vemos el 4 está aquí en ceros y mayor de 4 es el 5 6 ya empiezan a pasar lo que es los pulsos de exactamente el mismo tamaño la diferencia podríamos considerarla como un detector de pulsos donde al haber una una diferencia bueno un detector de pulsos hasta cierto tamaño al haber este diferencias nos lo va a marcar aquí esta esta último como como resultado y en imágenes como se ve esto básicamente si tenemos un objeto de tamaño n por n en este caso es un tamaño de 3 por 3 píxeles 5 por 5 7 por 7 hasta 17 por 17 esta este recuadro son de creo que 30 por 30 píxeles aplicamos un filtro de mediana de tamaño 3 por 3 hasta 17 por 17 y lo que va a hacer es ir recorriendo cada píxel de estos perdón este si cada píxel va a estar centrada la ventana sobre ese píxel y va a tomar el valor medio medio y para lo que es un pulso de 3 por 3 inmediatamente el el filtro de 3 por 3 lo elimina para un pulso de 5 ya no lo elimina simplemente lo 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 hace un poquito más pequeño y así va todos los tamaños del objeto hasta 17 por 17 con un filtro de 3 conforme vamos aumentando el tamaño de la máscara de nuestra ventana van desapareciendo el de 3 el de 5 el de 7 ya únicamente lo erosiona le quita poquito del borde y así se va lo interesante aquí es la parte donde da resultado de 0 todo lo que son filtros en el tamaño del filtro que sea menor al tamaño del objeto lo elimina y para los que están todavía vistos pero que son menores la cosa es de que los va atenuando y va haciendo cosas extrañas dependiendo la forma del objeto y el tamaño del filtro perdón un segundo disculpe la interrupción aquí estoy comparando el filtro de mediana con el promedio básicamente el filtro este es el que ya habíamos estado utilizando sacamos el promedio de estos y lo que vamos a lograr es que la imagen se vaya degradando y el filtro gaussiano es donde dependiendo la los valores del del filtro va perdón los valores del filtro dependen de una gaussiana en la cual hay interviene el tamaño del filtro y un valor de siglo entonces los tres filtros hacen cosas diferentes en este caso del mediano los valores altos permanecen constantes en toda nuestra imagen y aquí en los otros dos los valores van cayendo conforme se alejan del centro de nuestra de nuestro objeto y como aplicamos la mediana en en imágenes un caso muy específico es cuando estamos buscando defectos o alguna irregularidad en algún objeto que sea que debería estar todo completo aquí tenemos una radiografía de una rueda le aplicamos el filtro de mediana vamos a obtener una imagen muy lisa sin imperfecciones de la imagen original y lo que hacemos al mismo estilo del top hat lo que habíamos estado revisando es restarle la imagen original y vamos a obtener una imagen que si no nos dice mucho lo que es el fondo se va a ver de manera extraña pero lo que es imperfecciones o detalles de la imagen van a resaltar bastante entonces con este tipo de imágenes podemos seleccionar un rango de valores de intensidad y vamos a poder hacer un umbral para segmentar nuestra imagen y decir sabes que lo que está en uno no me interesa lo que está en cero no me interesa y poderlo ubicar en nuestra imagen original aquí hay la misma perdón una ampliación de la imagen esta que les comento de radiografía de una una rueda una llanta un neumático el filtro mediano la diferencia aquí a simple vista podemos ver lo que son las imperfecciones aquí quizás podíamos verlas pero no segmentarlas con la computadora iba a estar complicado entonces se hace la segmentación a través del umbral si bien hay ruido podemos aplicarle algunos de los procesos morfológicos que ya vimos degradamos con una ahorita les enseño una una función de python que elimina este tipo de ruido y nos quedamos con nuestras segmentación y únicamente para ubicarlas mejor las ponemos o las sobreponemos en nuestra imagen original le damos un color diferente para que resalte y si les digo así como que encuentran las imperfecciones podrían decir ok una dos tres cuatro cinco seis siete ya los más experimentados pueden decir ocho pero por ejemplo aquí hay una que a simple vista no no salta entonces hay este utilidades que quizás nosotros no podríamos ver y por medio de la visión computacional nos da más más información entonces lo que quería ahorita era presentarles rápidamente el código sobre el top hat es la imagen que les había comentado tiene una degradación en el fondo los frutos que están a la derecha son más claros que los frutos que están a la izquierda incluso hay algunos que están en un plano posterior atrás de la de esta primera ramita y pues sus valores andan por todos lados al hacerle una degradación podemos este encontrar esta imagen este tipo de degradación se hace con un una ventana que no es cuadrada bueno en si la ventana es cuadrada pero los valores tienen esta forma como que de elipse únicamente como para hacerlo más más natural y al sacar la diferencia pues ya podemos encontrar lo que son los los frutitos con una este valor que cualquier pixel que tenga una intensidad arriba de 80 queremos que en una imagen de salida me la me la segmente me diga me interesa le dé un valor de de 1 y un 0 si es que está debajo de esto y aquí en la librería de SK image tiene en su librería de morfología una función que es remover objetos pequeños ustedes le especifican a qué imagen del tamaño mínimo y un valor de conectividad o sea cómo les va a unir lo que son las las regiones adyacentes y básicamente lo que es es limpiar la imagen no sé si este use algún tipo de de reducción para mí lo más sencillo es pensar que a cada uno de estos le da un valor es decir a este le da un valor de 1 de 2 de 3 de 4 de 5 y los pixeles que tengan un valor de x menor a 40 pixeles los elimina de la de la imagen entonces es muy sencillo de implementar pero es mucho más sencillo utilizar la función digo mientras sepan qué es lo que hace no hay ningún problema de utilizar lo que es función y aquí únicamente este código es para mostrar este la imagen y es aplicarle la máscara que les presenté a la imagen original para resaltar lo que son las frutitas entonces de esta forma podemos mostrar en nuestra imagen original lo que es de nuestro interés y la verdad es que este tipo de resultados es interesante al menos en aspecto de que estás viendo que la computadora está segmentando está haciendo un proceso soporte el otro es el filtro de mediana este es un código que nos regresa la mediana y este nos genera la un filtro gaussiano esto solo nos da colores y es para este verlo entonces básicamente tenemos nuestra imagen original de la radiografía de las neumáticos se le aplica el filtro no se le aplica aquí está el gaussiano el filtro pasa bajas y tenemos aquí los los resultados aquí está la imagen original con los defectos como si las habíamos mostrado en la presentación el filtro de mediana en general este filtro no no discrimina perdón no le importa lo que son bordes entonces los bordes los va a atenuar si ven aquí el el color este llega hasta acá lo que es el borde se ve un tantito difuminado pero la diferencia con la imagen original pues va a ser muy muy marcada los bordes aquí básicamente es el proceso donde les dije que se eliminaban los los puntitos este también lo hace con un este función de remover objetos pequeños aquí está y aquí se le dice que de la imagen 2 le haga un removimiento de clústeres de pixeles o vecindarios de pixeles de menos de 20 pixeles entonces si alguno de estos tiene más de 20 pixeles que por ejemplo estos deben ser menos estos que están aquí deben ser más algunos de estos deben ser menos los va a eliminar y nos deja únicamente precindarios grandes de más de 20 pixeles que estén todos juntos entonces hace la lo que se llama la segmentación y aquí nada más se le da una forma un poquito más redonda con la degradación y la el proceso de erosión y ya nada más lo presentamos encima de nuestra imagen original aquí este se pueden hacer varias cosas incluso se podría presentar la imagen original y a la imagen perdón a estos valores darles un valor de transparencia para que se pueda ver atrás la imagen o en este caso son imperfecciones pero es como que meterse un poquito más al a lo que es el color y a las imágenes como sumarlas cuando guardas una imagen normalmente tiene cuatro valores el canal R el G el B el canal rojo verde y azul y puedes darle un valor de transparencia entonces este valor de transparencia te permite pues lo que dice el nombre dejar que se pueda ver lo que hay atrás de esto entonces si pones una imagen arriba de otra y el valor de transparencia es alto vas a poder ver la la imagen de atrás pero digamos que con una especie de de filtro de color entonces se puede aplicar a esto sin ningún problema y pues bueno esto es lo que tenía para el día de hoy tiene alguien alguna duda por el momento no entonces espero sus equipos para que me vayan diciendo yo tenerlos aquí anotados como como vamos a ir trabajando y y y